Llega el fiestón más esperado, en Cacerío Más Adentro, este primero de noviembre, con la participación del grupo Caña Brava Musical Caña Brava Musical Caña Brava Musical Concierto y baile, desde las 3 de la tarde en adelante, por celebrarse el Día de los Santos Difuntos, ven y disfruta del ambiente, antojitos y tus bebidas favoritas, desde las 7 de la mañana en adelante, en el cementerio de la localidad, invita la comunidad de Cacerío Más Adentro, te esperamos. Cacerío Más Adentro